No sé cómo empezar, qué historia elegir Que te resuma el cuento y el por qué estoy aquí Tal vez poco sabrás y no voy a mentir Estamos tan perdidos, no hay por qué seguir así Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Tú puedes ser su voz, tú puedes ser su paz Tú puedes ser las manos que lo arrebatan de la oscuridad Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Nada que salta en realidad, solo es un paso para atrás Tú puedes ser la defensa de su dignidad Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su dignidad Despierta tu lado animal, despierta el sentido de hermandad